Ahora soy Camila, el destruidor del mundo. Vamos a decir los datos más interesantes o los que no han mencionado ya, ya que este grupo sí tiene información muy vasta y son más fáciles. Así que comencemos. La banda fue formada en 1997 por ex miembros del grupo Las Tadi, los cuales son Kyo, Kaoru, Tie y Shinija, excluyendo al ex bajista llamado Tzaki, quien sería reemplazado por Toshiya después de un concierto en la ciudad de Nagano en 1996. La banda antes de contratar a Toshiya, pero después de la disolución de Las Tadis, tuvo otro nombre, el cual era Death Mask. La razón por la cual cambiaron de Death Mask a Diren Grey es porque pues Diren Grey sonaba cool. Aparte de que el nombre estaba formado por tres palabras en tres diferentes idiomas, efectivamente, los cuales son alemán, francés e inglés. Los fans tratando de encontrarle un significado al nombre, lo tradujeron al inglés, lo cual les dio como resultado Grey Silver Coin, moneda gris de plata, o en japonés, Jairo no Ginka. Pero según el guitarrista, este no era el significado del nombre. El significado que le querían dar al nombre era que no querían tener una imagen negra ni blanca, sino gris, y que el significado real sería aquí en gris. Pero también se cree que este nombre viene de una canción, la cual fue la primera de un grupo de J-Rock llamado Larei, el cual pertenece a la escena Visual K. ¿Qué es Visual K? Hay que hablarlo de una vez, ya que Diren Grey en sus primeras etapas hubo como que esta fase. Visual K es un movimiento de los grupos japoneses, el cual trata de usar vestimentas extravagantes, ya saben, peinados, muy locos, coloridos, empanizarse de maquillaje y vestimentas también muy extravagantes. Algo parecido al glam occidental. Regresando con la historia, Diren Grey, unos meses después de la formación, lanzaron un EP llamado Misa, dando sus primeros conciertos junto con otras canciones. Algunas fueron lanzadas en THS, otras fueron guardadas para futuros álbumes y otras simplemente no fueron publicadas. En 1998 tuvieron el título de ser la primera banda japonesa en llegar a las listas de Oricom. Por si no saben qué es Oricom, es una lista en la que aparecen varios álbumes de artistas, mayormente provenientes de Asia. Actualmente está repleta de grupos de K-Pop. Después del lanzamiento de su primer sencillo, Gelous Ill, llamaron la atención de Yoshiki, baterista de X-Japan, quien produjo los siguientes sencillos de la banda. Los cuales son San, Shirameki, Akuro no Oka, Kage y Yoka. Pertenecientes al álbum posterior llamado Gaussi, lanzado en 1999. En el 2000 siguieron lanzando sencillos, los cuales agradaron mucho al público japonés. Y también lanzaron su tercer álbum llamado Macabre. ¿Qué tal amigos? El día de hoy, les compartiré, un video, que he encontrado mientras navegaba por la Deep Web. Es un video sumamente perturbador, que me traumó mucho, y no he podido dormir desde hace 3 semanas. Medio día era explosiva, y he de agregar que tiene una maldición. La cual hace que se te aparezca el Diro Hey, para hacerte el amor de forma apasionadamente apasionada todas las noches. Bueno, el video es muy fuerte, ya lo voy a poner, si quieres evitar la maldición y tienes un estómago sensible, salte del video. Bueno, ahí les va. Y así, damas y caballeros, ya tienen su propio supuesto video sacado de la Deep Web. En menos de 5 minutos, fácil y casero. Síganme para más tutoriales guapuritas. Y también, a pesar de que, como ya mencioné, su estética es muy extravagante, parecida al Glam, por más adornados que se vean y más coloridos aparezcan, sus letras son bastante tétricas y profundas, y te pones a analizarlas con detenimiento. ¿Cuántas lunas rojas colgando esta noche vuelo? Tome piel que no coincide con la piel y se hunde en las profundidades, empujando a través de la tienda mierda, la serpiente profundamente en el pelo. Puedo convertirme en sombrero sino, que vaya ligera y tristemente. La suciedad es arrancada por la luna llena aéros y baila noche ¡Ah, me escuerzo! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas lunas cabecín se cuentan esta noche? ¿De ves prematuros que esconden secretos? ¿De ves a mi lento y sacrificio? ¿De ves a mi lento y sacrificio? Asterisco se comita, UU Auxilio, me espanja mi lento, lazos y los lazos, LA Miren, p***as, estos efectos no los tienen mi Matrix Me pica, me pica ¡P*** madre! ¡No puedo caminar! ¡Genta y uno! En otra toma se ve que le están jalando la cabeza a un bebé Obviamente no es de verdad, no se vayan a poner de ¡Ay, le están haciendo daño a los niños! Incluso salen unas rellizas no muertas con un sujeto y un juguete para adultos Fácilmente lo puedes encontrar en YouTube Y eso que, está la versión normal y la versión sin censura En 2005 sacaron su álbum Withered in Death Primero en Japón Y luego al parecer Withered in Death fue el primer álbum lanzado en Europa Y también ese álbum Withered in Death ese mismo año fue utilizado para el soundtrack de una película llamada Death France En 2006 expandieron su tour a Estados Unidos Tocaron en Texas en el sur, en el festival Southwest, en Nueva York en el Avalon Club Y en Los Ángeles, California en el Withered in Theater También ese mismo año Withered in Death llegó al número 42 de Billboard En la lista de Top 10 Hard Rock and Metal Albums de 2006 Y en 2007 en Japón quedó como número 34 en la lista 100 Greatest Japanese Rock Albums of All Time En este mismo tour, después de varios conciertos Kyo tuvo que ser hospitalizado en Alemania Ya que sus cuerdas vocales se encontraban bastante inflamadas A pesar de que yo no sea una máster en el canto Lo que sé, es que hay una técnica para que quienes desean cantar Lo hagan en diferentes tonos y volumen sin lastimarse la garganta Pero como es el caso de algunos artistas Estos no utilizan esta técnica y por eso A pesar de que no suenen mal Si se terminan lastimando las cuerdas vocales Un ejemplo, aparte de Kyo Podría ser Axel Rose Que, bueno agregando que la edad afecta Él ejercía mucha fuerza en sus cuerdas Y muchos berreos, lo cual hizo que se deterioraran Y por eso ya no sea capaz de cantar como antes obviamente Incluso, pudo haber sucedido lo mismo con Kurt Cobain Ya que los berreos, también le lastimaban la garganta Ojo, no digo que el simple hecho de berrear en las canciones Ya te marque un destino de j*** de la garganta Solo digo que hay que saber cómo hacerlos sin lastimarse Solo que para eso se necesitarían incluso años de preparación También no es la primera vez que Kyo se lastima en el escenario Ya que como por ahí del 2000 Hacía representaciones teatrales En las que se ponía maquillaje de cuerpo completo Para simular quemaduras Se automutilaba en el escenario Y también se ponía a vomitar en el concierto Sí, al parecer eso es posible Creo que obviamente la mayoría de veces No se trataba de vómito real Sino que se ponía masitas o líquidos en la boca Para luego escutirlos de diferentes colores Hazme el favor Para simular el efecto de vómito Solo que al parecer se dio cuenta De que era algo muy elaborado y lo dejó de hacer Lo de motilarse Supone que lo hace de vez en cuando O sea, no lo hace tan sencillo como antes Pero sí una que otra vez lo llega Regresando con la historia Por lo de la voz Tuvieron que posponer dos fechas para Japón Pero luego lograron ir al tour con Horn El cual se trataba del Family Values Tour Y ya en octubre regresaron a Japón Para presentar en el Loud Park Festival Junto a grupos como Megadeth Player y Children of Bottom Su vengado single Alcitaio de Dreams of Maggot Fue lanzado el 15 de noviembre Mientras era el Death of Inwards in 2 Y el 20 de diciembre El video musical de Star Fue votado como número uno En video del año En MTV 2 show Headbangers Ball También por ahí vi en otro video De curiosidades de Kieran Gray Que Kyo logró interpretar Junto a Apocalíptica En otro tour Aparte de otros datos curiosos Sobre los miembros Como que uno de ellos Es fan de Fortnite No me pagan lo suficiente Para esto carajo Ya Ya se acabó el video No mamen Espero que les haya gustado este video Y espero que la información Que encontré Esté bien Porque Porque Espero no darles otra Cosa toda mal hecha Como la del Tram Metal colombiano Espero haberlo investigado Todo bien Y nada Soy Tamis y Sam Espero traerles video Más seguido Así que bueno Los veo en una siguiente Bye Más seguido